Con puro beso Juanito, yo lo voy a complacer, sé bien lo que vas a hacer, vas a vencer a un julito Hoy voy a ver rumbo un mito, derrotando a Mangarré, hoy voy a ver rumbo un mito, derrotando a Mangarré Con puro no perderme, es correcto, sale vuelo, pero no le tengo miedo y ya le voy a responder Mira lo que vas a hacer, porque yo nunca me quedo, mira lo que vas a hacer, porque yo nunca me quedo Yo sé que no te has quedado, pero tengo el fundamento, para superar tu talento, con el sol improvisado Es que estoy entusiasmado, la versión con argumento Yo le voy a responder Con talento y alegría, yo sí tengo melodía para derrotar a usted Y también para vencer, le pongo algo de poesía Y también para vencer, le pongo algo de poesía La línica y la poesía, esa es la que tengo yo Pues te va a jurar por Dios, que te gano en este día Porque la memoria mía, nunca te dice que no Porque la memoria mía, nunca te dice que no Es que le gano yo, y por eso no me afano Que seguro que le gano, y se lo dara Y soy yo, que se va a jurar por Dios, que el que está jurando es vano Se va a jurar por Dios, que el que está jurando es vano Es que me estoy jurando, te lo digo por grandeza Yo sí tengo la destreza, cuando estoy improvisando Y te lo estoy demostrando, que te doy por la cabeza Y te estoy demostrando, que te voy por la cabeza Yo le voy a contestar, con talento y melodía Porque usted me desafía, no lo quiero maltratar Y le voy a asegurar, que no pierden este día Y le voy a asegurar, de que pierden este día Los demás son, que triste la patrona Y fue un amor puro y sincero Quedó triste la patrona, eso Los lloros de esta zona Se corrige un hombre audaz, y en el pueblo de la paz Que lo triste la patrona, mi talento se emociona Y sabes como lo quiero, lo tengo sin desespero Y hoy le estoy cantando, y solo está llorando Un amor puro y sincero Un amor puro y sincero Con la muerte de escalona De Jorge Oñeca y Consuelo Se encuentra llorando al cielo Que no triste la patrona Hay un amor puro y sincero Le canta este trovero Unió Cárdena y Guerrero Así es que le canto yo Ese estriido que se manchó Sin amor puro y sincero ¡Vamos a ver muestras! ¡Vamos a ver muestras! ¡Vamos al cielo! ¡Vamos al cielo! ¡Vamos al cielo! ¡Vamos al cielo! No se emociona No tengo por qué cañarte ¿Por qué se fue jorioñarte? Está triste la patrona Hoy en pueblo bien de zona No digo por qué lo quiero Y le canto con espero Ya lo digo en mi cantar, triste, traba y en un par, en amor puro y sincero, triste, traba y en un par, en amor triste y sincero. Dios me deja el ventana, las canciones bien bonitas, cuando se marchó el artista, quedó triste la patrona. Hoy mi corazón lo lloro, también se lo fue el jiquero, que si le mi canto quiero, ten en el reino de Dios, porque el alma de esos dos, de un amor puro y sincero, triste, traba y en un par, en un par, en un par, en un par, en un par. En el par de la carrera de la vallenata es la jiqueria.